Este congreso lo vamos a llevar a cabo durante todo el año prácticamente. La idea es finalizar todo lo que es el trabajo con los docentes y con los distintos integrantes de nuestro sistema y de nuestra comunidad educativa para el 11 de septiembre. El congreso lo que busca es definir políticas educativas para la provincia de mediano y largo plazo que de alguna manera permitan que nuestro sistema educativo y la educación sea realmente un espacio de inclusión, que brinde oportunidades, que nos genere la posibilidad de que nuestros chicos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes tengan una verdadera posibilidad de inserción social. Y este congreso es justamente muy importante porque involucra la participación de todos los actores del sistema educativo, no solo a docentes sino además directivos, padres, estudiantes, gremios, la comunidad en su conjunto. Entonces la idea es plantear los problemas que tenemos, encontrar soluciones, que estas soluciones sean lo más ajustadas o adecuadas posible a las necesidades de nuestra comunidad y siempre con ese objetivo de lograr una educación de calidad pero que al mismo tiempo garantice la inclusión, la igualdad y el cierre de brechas entre ricos y pobres. Bueno, queremos llegar a todos los puntos de discusión propuestos, primeramente como una agenda participativa, lo más territorialmente hablando a nivel chaco, sumando a todas las escuelas primeramente, pero también con un sistema de participación de asambleas fuertemente democrático y sumar a todos los actores que no necesariamente tienen que ver con el sistema educativo propiamente dicho para que sea una participación lo más ecuánime posible para toda la comunidad educativa.